Hola que tal, in situ visualizaremos los avances de la construcción del edificio residencial más alto del Perú. Nos referimos a Tempo, el edificio de 104 metros de altura, ubicado en el distrito de La Victoria, en Lima, contando en total con 396 departamentos y que a la fecha pueden ser comprados desde los 280 mil soles. Y eso no es todo, veremos los alrededores y las vías de acceso a este gran proyecto residencial. Estas y más novedades aquí en in situ, sigamos con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.